Es que con este convenio podamos sumar esfuerzos para prevenir y evitar que se repitan casos de tortura en nuestro país. Y recordemos que es la peor de las violaciones a los derechos humanos que se pueden infligir. Solamente, en todo caso, la supera la pérdida de la vida. ¿Cuántas quedan en la Comisión acerca de este problema específico de la tortura? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el mecanismo nacional para prevenir y sancionar la tortura. De tal manera que tenemos que llevar a cabo esfuerzos para capacitar a servidores públicos y para que trabajemos conjuntamente con organismos no gubernamentales respecto de cómo se puede, en buena medida, conciliar el tema del combate a la delincuencia y el respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son las cifras? Sin duda que hemos tenido algunos casos de policías municipales, de policías estatales, sobre todo del ejército, tratándose de casos de tortura, de tratos crueles y lo que se busca con estos convenios, yo repito, es que podamos capacitar para prevenir y evitar casos de estas características. ¿Qué se puede hacer en el caso de los militares? ¿Se les está reconociendo mucho la propuesta de participación en el combate al crimen organizado? Sin embargo, también se multiplican las denuncias de tortura, precisamente, a muchos detenciones en los trabajos. Sí, estamos precisamente muy pendientes de que la Cámara de Diputados pueda aprobar la Ley de Seguridad Nacional, que será un instrumento legal muy importante para definir con toda precisión cuáles son las facultades, los alcances de esta tarea de apoyo que se torna a la autoridad civil. No existe aportación ninguna para que sobre el texto de luchar en contra de la delincuencia se vea que los humanos vivientes que se pretenden combatir delitos cometiendo delitos.